Hola que tal mi gente, seguimos aquí en las reacciones de la voz Recuerden por favor regalarme un like, suscríbete si deseas También pedirte que aquí abajo hay un botoncito de gracias por si quieres apoyar el canal También decirte que vayas a seguirme en Instagram que por ahí subo varias cositas Este chico se llama Fabricio Núñez y va a interpretar la canción El Tamalito Que título de esta canción más interesante, El Tamalito Así que vamos a ver que tal la canta señores Recuerden que voy a hacer muchas pausas también por copyright Vamos allá, me encantan las variedades de ritmo Bárbaro, aquí vemos una voz que puede engañar a cualquiera Porque ahí hay una voz muy melodiosa que puede cantar muchas baladas Y una voz muy dulce y súper aguda Vamos allá, yo creo que Noel ya le dio a voltear Seguimos Ok Ok Me gusta como Noel es Charly está así como que disfrutándose el brother Y cuando él voltea es por algo señores Él ve algo en un participante y de una vez voltea Así que vamos a ver señores qué tal le ve el chico Ojalá voltee otro también porque sería interesante ver lo que dicen varios de los jurados Mira a la familia Mira a la familia Gracias Ay sí Quisiste mirar a un ratito A través de la ventana Yo venía al paísito para imitarle con ganas Tamares calientes Calientes gigantic Ok Ok Vamos Vámonos Ok Parece que a los otros jurados no le gustó el chico Creo que sí tiene potencial Creo que se le puede sacar algo al chico No convenció a los demás jurados A Noel Echarri sí Así que vamos a ver qué tiene que ofrecer este participante en el concurso Algunas veces, señores Hay muchos participantes que tú lo ves que empiezan un poquito flojo Pero te pueden dar una sorpresa súper grande En el caso de este chico, no digo que empezó flojo Pero creo que lo están subestimando, por decirlo de una manera Vamos a ver lo que dice un poquito el jurado, señores ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Fabricio Núñez ¿De dónde vienes, Fabricio? Bueno, ahorita vengo de Cusco, pero yo nací en la tierra, la ciudad blanca de Arequipa Ok, Arequipa, muy hermoso Y bueno, estoy acá ya más de tres semanas luchando por este sueño Qué bueno, qué bueno Y estás adentro, brother Mira tú, ¿con quién vas a estar? Así que te doy la bienvenida a la voz Yo pensaba que estaba cantando una mujer Sí, yo también Pensaba que estaba cantando una mujer Pero tienes una voz muy, muy, muy rica En verdad, te felicito Muchas gracias Nuevamente, bienvenido a la voz Fabricio, un placer conocerte Y también, también Tienes una voz muy dulce Muy, muy, muy cálida Y Y Esta canción obviamente está cool Pero Visualizo un montón de repertorio Que puede quedarte hasta aún mejor Eso lo dije al principio, señores También Dije que él puede cantar balada Devuelvan el video hacia atrás Para que ustedes vean que yo dije eso O sea, yo también veo eso En el que la voz de él puede Puede dar para varios ritmos Me he dado vuelta Por tu voz casi inmediatamente Por esa calidad que tienes Me despertó algo Me despertó algo Y creo que podemos hacer cosas lindas Bienvenido, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, señores Creo que Súper bien Un gran maestro Noeles Charris Señores Si te gustan estas reacciones Déjamelo en los comentarios También quiero que me escriba Ahí en los comentarios Quien hasta ahora Ha sido el participante Que tú crees que tiene El potencial más grande Para ganar la voz Perú Déjamelo ahí en los comentarios Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbanse si gustan Y también si quieren apoyar Con el botoncito Gracias ahí abajo Y también ve a mi Instagram Que por ahí siempre subo Varias cositas Así que ya tú Chávez Esto es Cheneco Show